Llevo estas flores a la tumba de mi madre, la viejecita que por mi tanto sufrió Lo que me puede es haber llegado tarde, estaba preso cuando mi madre murió Ahora recuerdo cuando estaba prisionero, ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio, comparecida de mi triste situación Hoy lo comprendo, no hay amigos ni mujeres, los que yo tuve me exigieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel, si te visitan son amigos de verdad Ahora comprendo cuando estaba prisionero, ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio, comparecida de mi triste situación Hoy lo comprendo, no hay amigos ni mujeres, los que yo tuve me exigieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel, si te visitan son amigos de verdad Decía mi madre que en la camineta y se levanta Decía. Decía. Gracias por ver el video